María Félix fue la máxima diva de la época de oro del cine mexicano. Participó en cerca de 50 películas filmadas en México, España, Italia, Argentina y Francia entre 1942 y 1970. Su belleza, talento y carácter la llevaron a convertirse en una figura mítica y emblemática del arte y de la cultura mexicana. María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Estado de Sonora, el 8 de abril de 1914 en plena Revolución Mexicana. Su madre, Josefina Güereña, estudió en un convento de monjas y se hubiera convertido en una de no haber conocido a Bernardo Félix, con quien tendría 12 hijos, entre ellos María. Ella era muy parecida físicamente a su padre y la consentía de la casa. Sus hermanas mayores le tenían celos al grado de que en una ocasión la lanzaron a un pozo. En cambio, era muy cercana a su hermano mayor, Pablo. Durante el mandato de Álvaro Obregón, su padre fue nombrado jefe de la Oficina General de Hacienda en Guadalajara y la familia se mudó a esa ciudad. Ahí, María continuó sus estudios y fue coronada como reina por los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. En esta época, la relación con su hermano Pablo se fue haciendo demasiado cercana, al grado de que sus padres lo internaron en el Colegio Militar en Ciudad de México. Sobre esta relación, la propia María comentaría más tarde que el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Al poco tiempo, Pablo murió, según se dice, asesinado por la espalda en una práctica de tiro, aunque otra versión apunta a un suicidio. María nunca aceptó esa versión. Durante un baile en Guadalajara, María conoció al que sería su primer marido, Enrique Álvarez Alatorre, con quien se casó en 1931. Tres años más tarde, tuvieron un hijo, Enrique Álvarez Félix. María se sentía encarcelada en aquel matrimonio y los celos e infidelidades de su marido lo llevaron al fracaso, divorciándose en 1938. Tras ello, la joven sonorense marchó a la capital del país, donde su exesposo consiguió arrebatarle al hijo mediante engaños. Durante un paseo por el centro de la Ciudad de México en enero de 1940, María se encontró con el productor de cine Fernando Palacios, quien le ofreció trabajo en las películas. María fue nombrada representante de la mujer mexicana en Los Ángeles durante la celebración de la independencia, aunque al final decidió no desfilar vestida de china poblano. Sin embargo, el viaje le dio la oportunidad de conocer Hollywood. Al regresar a México, rechazó algunos papeles menores en el cine, pues esperaba que su debut fuera uno estelar. El camarógrafo Gabriel Figueroa le realizó una prueba de fotogenia, tras lo cual le ofrecieron el papel Protagónico en el Peñón de las Ánimas, película de 1943, donde actuó al lado del charro cantor Jorge Negrete, con quien al principio no llevó una buena relación. Ese mismo año participó en las películas María Eugenia, La China Poblana y Doña Bárbara. En esta última tuvo uno de los papeles más destacados de su carrera, gracias a que el propio Rómulo Gallegos, autor de la novela en que se basó la película, la conoció y quedó prendado por su belleza, tras lo cual exigió que fuera la protagonista. El personaje que encarnó marca el inicio de su faceta como mujer dominante, y le daría el sobrenombre que le quedaría para toda la vida, La Doña, además de conseguirle fama en toda Latinoamérica. Posteriormente, María actuó bajo la dirección de Fernando de Fuentes en La Mujer sin Alma, representando una figura femenina que pone las reglas del juego. Continuó con este tipo de papeles en 1946 con La Devoradora, nuevamente dirigida por de Fuentes, con la que escandalizó a la sociedad de la época y se consagró como la que llamaban la mujer más hermosa del mundo. Fue en esta época cuando María conoció a Agustín Lara, a quien había admirado desde que lo escuchaba en la radio y al conocerlo se propuso conquistarlo. La célebre relación entre María y Agustín quedó plasmada en las canciones que Lara le compuso, como Saca los Nardros, Morena. Los primeros años fueron muy felices y Agustín le ayudó a recuperar a su hijo. Durante esta época trabajó junto a Emilio, el indio Fernández, en películas como Enamorada, de 1946, donde María cambió el vestido de noche y sus papeles de mujer cosmopolita por el rebozo y un personaje de mujer rural. Aunque su relación con Lara se iba deteriorando, decidió casarse en 47 y posteriormente viajaron a Acapulco, ocasión que se le ha recordado en los versos de la canción más famosa que le dedicó Agustín, María Bonita. En ese mismo año filmó La diosa arrodillada, dirigida por Roberto Gabaldón y trabajó nuevamente con el indio Fernández en Río Escondido, en un papel que le exigió un gran trabajo y que le daría mayor reconocimiento internacional. Su matrimonio con Agustín Lara seguía viéndose empañado por inseguridades y conflictos, hasta el grado de que Agustín, según la narración de la propia María, intentó matarla una mañana, lo que la llevó a dejarlo. En 1948 siguió trabajando con Emilio Fernández en la película Maclovia. Ya divorciada, tomó la decisión de dejar México y viajar a España para comenzar una faceta más internacional de su carrera. Ahí fue recibida con cariño por sus admiradores. Ese mismo año filmó Mare Nostrum. En España también rodó Una mujer cualquiera y La noche del sábado. Poco después rompió una barrera más en su carrera internacional, la del idioma, actuando en Italia en las películas Incantésimo trágico y Mesalina. Durante la filmación, su padre falleció, pero María no detuvo el rodaje. Tras finalizar sus compromisos en Europa, María Félix viajó a Argentina en 1952. Ahí estableció una amistad con Evita, la popular esposa del presidente Perón, y actuó en La pasión desnuda junto a Carlos Thompson, con quien tendría un breve romance y un compromiso de matrimonio no concretado. Regresó pronto a México, donde fue recibida por su hijo, Diego Rivera, y un ramo de Jorge Negrete, con quien había trabajado en su debut cinematográfico. A partir de ese momento, Negrete comenzó a cortejarla. Pronto comenzaron una relación y se casaron en una ceremonia celebrada en su casa de Tlalpan. Ya casados, trabajaron juntos en la película El rapto y Reportaje. En esta última, compartió créditos no solo con Negrete, sino con otro grande del cine mexicano, Pedro Infante, si bien no actuaron juntos en ninguna escena. El matrimonio con Jorge Negrete duró poco, pues él ya estaba enfermo de gravedad. En 1953 convenció a María de volar a Francia para actuar en La Bella Otero, mientras que él viajó a realizar una temporada en el teatro Million Dollar de Los Ángeles. Ahí tuvo una recaída. Al enterarse, María interrumpió la filmación y viajó para acompañarlo en sus últimos días. Las duras circunstancias del fallecimiento de Jorge Negrete y el acoso de los reporteros le afectaron muchísimo. Una semana después del entierro, regresó a Francia para continuar el rodaje y mantener una especie de autoexilio. En 1955 realizó una exitosa gira para acercarse a su público de Sudamérica con un sketch cómico al lado de Andrés Soler. Ese mismo año filmó La Escondida, dirigida por Roberto Gabaldón. En 1956 se casó con Alexander Berger, un banquero francés. Esta relación le dio estabilidad y compañía a María, quien se interesó fuertemente en su gusto por los caballos e incluso planearon tener un hijo, el que tristemente perdería en un accidente durante el rodaje de la película Flor de Mayo, después de la cual no pudo volver a embarazarse. Su participación en la cinta Tizoc, dirigida por Ismael Rodríguez, fue compleja. En un principio no quería actuar en ella, pues consideraba al personaje del indio encarnado por un pedro infante con un cuerpo pintado de moreno como absurdo y humillante para los indígenas. María aceptó, sin embargo, debido a la buena paga y a la oportunidad de actuar posteriormente en La Cucaracha. Esta última película reunió a muchos de los actores más importantes de la época, a las dos divas, María Félix y Dolores del Río, junto a actores como Pedro Armendariz, Emilio Fernández y Antonio Aguilar. En la década de los 60 actuó en las películas Juana Gallo, La Bandida, en donde pudo unir a los personajes de La Mujer Sin Alma y La Mujer del Pueblo, así como En Amor y Sexo, dirigida por Luis Alcoriza. La última película en la que actuó fue La Generala, filmada en 1970 y dirigida por Juan Ibañez. Los paralelos entre La Trama y La Juventud de María son visibles, pues muestran la historia de dos hermanos entre los que existe un gran cariño. Su último trabajo profesional fue en la pantalla chica en la telenovela histórica La Constitución, producida por Miguel Alemán Velasco. Los años 70 marcaron la vida de María con la muerte de dos de sus seres queridos. Primero su madre y años después su esposo, Alexander Berger, con quien había estado casada por 18 años. Esto le condujo a una fuerte depresión que logró sobrellevar y posteriormente regresó a París, su refugio, donde se dedicó al cuidado de sus caballos alejándose de la vida en el cine. Su último compañero fue el pintor Antoine Sapoff, quien le manifestó su cariño a través de los retratos que le hizo. Sobre este romance María expresó, no sé si es el hombre que más me ha querido, pero es el hombre que me ha querido mejor. La muerte de otros amigos cercanos como Gabriel Figueroa en los años siguientes siguió afectando su vida, pero el mayor dolor fue la muerte de su único hijo Enrique, quien falleció en 1996. Ocho años más tarde, la muerte alcanzaría también a María Félix, el 8 de abril del 2002, mismo día en que cumplía 88 años. El pueblo mexicano se volcó en el funeral que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!